Nelly es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, ya que sus interpretaciones como villana han sido legendarias, desde quinceañera hasta Cuidado con el ángel. Se caracteriza por imprimir en sus personajes una personalidad fuerte, seductora y muy femenina, que dio sus primeros pasos en la actuación en la telenovela Chispita, aunque su mayor éxito le llegó a los 17 años con la telenovela Quinceañera, en la que le hizo la vida imposible a Adela Noriega y Talía. Después del éxito de la telenovela Cuando llega el amor en 1990, Nelly se tomó un largo descanso de 8 años fuera de la pantalla chica para dedicarse a su matrimonio y la maternidad. Tras su controvertido divorcio por violencia intrafamiliar, regresó a la televisión en 1998 como la malvada Valeria de la telenovela Preciosa, y desde entonces no ha parado de trabajar.